Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal Ahorrando con Norma. Bueno, pues nos encontramos aquí adentro de la tienda de marianos o afiliadas. Miren, chicas, aquí tienen el 70% de descuento y también tienen bastantes dulces en liquidación. Tienen estas toallitas de, este, creo que son de hand sanitizer por 49 centavitos. Estas y están los platos, miren, tienen bastantes cositas, pero antes de comprar hay que tratar de revisar el precio, perdón, la caducidad, ya que hay veces que, este, pueden estar vencidas, ¿verdad? Ahí están estos. Bien, chicas, por si les interesa, este paquete de servilletas de dos, este está por cuatro dólares en la compra de dos, así que nos quedan dos dólares cada uno, que también está súper, súper bueno. Bueno, el precio, chicas, por lo que yo vengo, es por estos febrises de aquí, de los Small Spades. Estos están incluidos en el Mega Evento y si se dan cuenta, aquí no están marcados, pero en la aplicación nos sale que sí están incluidos en el Mega Evento. Estos están a un dólar con dos sesentavitos. Tenemos este cupón de un dólar quedándonos por tan solo dos sesentavitos, ¿ok? Así que yo me voy a llevar la cantidad de dos, porque en esta tienda no sé si me acepten los cinco cupones, este, idénticos. Así que yo solamente me voy a llevar dos y vamos a completar esta oferta con otras. Así que vámonos por más. Si les interesa este papel también, que está a tres por un dólar y estos para limpieza están a un dólar también y su regular precio es de $4.99. Y se me hace un buenísimo precio también para poder aprovecharlo. Bueno, mis chicas, tenemos una oferta súper buena, súper buena para poder aprovechar lo que es en los rastrillos del Big. Estos tenemos una oferta buenísima para que podamos aprovecharla. Esta semana es el especial de la semana. Este nos va a quedar a $2.99. Están incluidos los de mujer. Están incluidos estos de aquí. Estos están a $2.99. Límites de cinco veces que podemos aprovechar esta oferta. Para estos tenemos unos buenísimos cupones de $3 de descuento en la compra de uno que llegó. O en algún otro estado llegó este cupón de $6 de descuento en la compra de dos. Pero aún así nos queda al mismo precio. Tenemos cupón de $3 quedándonos completamente gratis. Un paquetito. No me los voy a llevar ya que yo no traje mis cupones. Lamentablemente no traje mis cupones. Entonces no me los voy a estar aprovechando. Pero voy a regresar por ellos ya que nos quedan completamente gratis. Y aquí también tenemos una oferta buenísima también en los de sodorante. Traten de aprovechar los que son estos. Miren estos tienen un 40% de descuento. Aquí en esta tienda ya se terminaron. Pero les pongo el código de barra para que traten de aprovechar. Están a $2.17. Y los otros están a $3.99. Bueno yo me voy a estar llevando lo que es estos. A ver vamos a ver cuáles son los que están a buen precio. Déjenme revisar. Este es de $40. Son $51. Y estos que numeraciones son $20. Vamos a ver $20, $20, $20. O son estos. Son igual. Son $3.99. Ok. Me voy a llevar la cantidad de dos. Tenemos un cupón de $3 de descuento en la compra de dos. Que salió en el libro de Looney Leather. No me van a quedar gratis. Pero si me van a quedar a un buen precio. Y pues estos son los que ocupa también mi esposa. Entonces me los voy a estar llevando. Así que voy a estar metiendo también mi recibo con la aplicación de Ibotta. Ibotta tiene un reembolso de $1.25 en la compra de uno. Así que creo que es límite de tres. Así que me voy a llevar dos. Y también déjenles muestro las otras ofertas que tenemos por aquí. Que es en los Body Wash del Axe. Pues miren, aquí me parece que tenemos también. Vamos a ver cuál es este libro. ¿Cuál es este? ¿Es Any? Oh no. Este es Body Wash. Así que no. Este nos queda. Este. Nos queda. Sí, este no. Este también es el cupón de $3 de descuento en la compra de dos. Bueno, también tenemos lo que son los del Dove a $3.99. Tenemos cupón Bogo. Compras uno y un desodorante te queda gratis. Y bueno, para las barras de estas de las Erospring. La verdad que si vale la pena comprarlas. Son de ocho barras a $2.99. Es un excelente precio para poder pagar por estas barras. Y aquí les muestro de este lado los especiales que tienen del Dove también. Y aquí del Olay no está incluido. Y los del Zopso están a $2.99. También $2.99. Lo que está súper buena esta oferta son los del Yayo. Creo que sí. Creo que sí son estas. A ver, déjenme revisar. Me parece que tenemos un cupón. Compras uno y el otro es gratis. Creo que sí es del Yayo. Creo que sí. Vamos a revisar ahorita. Vamos a revisar cuál es el que tenemos. Porque como no me traje este cupón tampoco. Creo que no me traje este cupón. Pero bueno, se los dejo ahí para que ustedes también traten de aprovecharlos. Y bueno, estos del Suave están a $0.99. $0.99 tenemos cupón de $1 en la compra de dos. Así que nos quedaría a $0.99 por los dos. Que también se me hacen un excelente precio. Así que déjenme revisar cuánto llevamos aquí. De incluido el Mega Evento. Uno, dos, tres, cuatro. Y también me voy a estar llevando la cantidad de dos bolsas de lapicero. De estos del PIC. También tenemos cupón de $3. Ah, de $3. Perdón, no. Es de $2. En la compra de dos. Ahí están. Y estos están a $1. A cada uno. Así que nos quedarían completamente gratis después del cupón. Bueno, mis chicas. Me voy a estar aprovechando el gallo. Los body wash. Ya que si traje mi cupón de compras uno y el otro te queda completamente gratis. Así que yo me voy a llevar la cantidad de dos. Voy a estar pagando $2.99. $2.99 por los dos o $1.49 cada uno. Que no se me hace nada, nada mal el precio. Pagar $1.49 por cada uno. Así que vamos a estar llevándonos solamente los desodorantes. Estos de olores y estos de aquí que están incluidos en el Mega Evento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así que llevamos seis de el Mega Evento. Y estos pues nos van a estar quedando completamente gratis. Con el cupón de $2.00 que salió este fin de semana en el libro en el Esmarzo. Esos son. Y estos están a $1.00. Así que llevo dos completamente gratis. Así que vámonos a pagar. Esta va a ser toda la compra que les voy a estar compartiendo. Hay muchas ofertas que podemos aprovechar. Pero aquí necesitamos mucho tiempo para poder ver qué es lo que nos conviene. Ya que pues sí, tiene bastantes, bastantes ofertas. Miren, hay que tratar de revisar aquí en las etiquetas. Porque hay veces que en las etiquetas tienen otro descuento adicional. Por ejemplo, los desodorantes de los Axe estaban con el 40% extra. Y miren, aquí les muestro lo que son los del Pixole. Que están a $2.99. También están incluidos. Ahí están. Y recuerden que pues tenemos cupón de $3.00 de descuento en la compra de uno. Y también están estos, chicas. Miren, estos tenemos cupón de $4.00, me parece. No estoy tan segura, pero creo que sí. Y no sé si se nos vaya la ganancia para otro. La verdad no sé, no estoy segura para eso. Pero bueno, así que vámonos, 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 vámonos a pagar de una vez ya. Chicas, que es un total de $27.00, pero ahorita le vamos a dar. Y de ahí se nos aplican nuestros descuentos. Miren, el descuento es $16.20. Vamos a utilizar los cupones. Y bueno. Scan cupons or touch DONE to continue. Thank you. Primero. Thank you. Segundo. Thank you. Ahí está el dedo a la paceros. Y el bogo si va a venir a una persona. Porque pues es. Coupon not accepted. Ya ven, lo tiene que poner ahí es manualmente. Mi total es de $5.21. El cupón bogo me lo pusieron a $3.99. Aquí vamos a estar pagando ya. Entonces. Ya lo muero. Mami. ¿Puedo cancelar? Bueno, chicas. Ya terminé de pagar. Aquí les muestro. Que el reembolso. Este ya. Ya lo voy a meter. Este y bota. Es la cantidad de $1.25. Así que. Este me van a estar dando la cantidad de $2.50. Le vamos a dar clip. Para que se nos vaya. Y bueno. Aquí les muestro el resultado final. De esta compra. Que la verdad que me encantó bastante. Y miren. Aquí está. Fue como de $5.00 más o menos. Pero mi total de. Fue ya con impuestos. La cantidad de $6.79. Pero ya fue con impuestos. Y mi ahorro fue de $22.97. Y fueron seis productos. Que calificaban para. El mega evento. Y bueno. Me imprimió. Lo que es. Esta. Es como. Dejándonos saber. Que cuando compremos. Macaron and cheese. Nos van a estar dando $2.50. En una Catalina. Miren. Aquí nos está dando. A ver. Cuando compramos cuatro. Nos están dando $1.00. Cuando compramos cinco. Nos van a estar dando $1.50. Cuando compramos la cantidad de seis. Macaron and cheese. Nos van a estar dando una Catalina. De $2.50. Más aparte. La aplicación Divota. Tiene reembolso de un. De $0.35. Centavos. Eso es lo que yo tengo. Pero vamos a ver. Cuando empieza. A que nos van a estar dando. Esta Catalina. Cuando empieza. Empieza lo que es el 8. Agosto 9. Y va a terminar lo que es. Septiembre 3. Así que. Vamos a estar listas. Para esta oferta. Muchísimas gracias. Por haberme acompañado. Espero les guste. Estas pequeñitas compras. Súper pequeñitas. Verdad mi amor. Aquí ando con mi bebé. Entonces. Súper pequeñitas. Pero la verdad. Que sí. Vale la pena aprovecharlo. Y son productos. Que la verdad. Sí nos toca pagar. Más que nada. Los desodorantes. Yo dije que iba a meter mi recibo. Con la aplicación de. Fetch Reward. A ver mi amor. No se me dio. Ok. A ver. Vamos a ver. Miren. Está súper rico el día. No está caliente. Por el momento. Está fresquecito. No. Ese. Ese. Ese no es mi amor. Ese no es. Mariano. Sí. Pero este. Esta. Es la aplicación. De. Fetch Reward. A ver. Vamos a ver. Es esta. Espérame. Espérame. Plástale. Plástale. Toma. Miren. Ahí está mi ayudante. Me anda ayudando ya. A ver. Vamos a ver. Bueno. Ahí está. Vamos a subirlo. Vamos a subirlo. Ya se está subiendo. Y para que les deje saber. Si es que nos están dando algo. Así que vámonos mi amor. Miren. Nos dieron 79 centavos. 79 puntos. Que no es mucho. Pero la verdad que. A que. Exacto. A que seguir acumulando. Nos vemos. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Diles bye bye. Bye. Bye.